Oye, Pepe, ¿está aquí Elisa y Vicente Serrano en el programa? ¿La patrona? Claro. ¿Cómo está aquí mi cuñadita? Bien, mi patroncita. ¿Pues a no? Cuñadas que se odian. No, nosotros sí nos queremos. Pásenle, pásenle. ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué onda? ¿Qué pasa de viejo? Ya no necesito presentarnos. No, 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 ya me invitó a su exitosísimo show. Muchas gracias, mi querido Vicente. No, gracias a ti, Pepe. Gracias, Elisa. Bueno, antes de nada te quiero agradecer que te hayas dado acá la vuelta a confrontar a Pedro. Estuvimos ahí en el debate. Un debate entre fifís. ¿Por qué usted se llama así en Twitter? Fifís contra Chayros. Fifís contra Chayros. Está bien, está bien. Dos meses de López Obrador que le han parecido como seis años ya a Pedro Ferriz. No, seis años, pero como cuatro meses. Pero dale la oportunidad de que se asiente y que pueda darnos resultados. Pero mira. Te estoy leyendo. Pedro, 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 calmado. Déjame, por ejemplo, decir. AMLO representa al mexicano mediocre. Sí. Ah, pues seguramente han de ser mediocres los más de 30 millones de mexicanos que votaron por él y que buscan un cambio. El primer problema que tienen ustedes, y te hablo a ti también, es que si no ganan empatan. Entonces, primero no saben escuchar. Entonces tienes que aprender, Vicente, a escuchar a la gente para poder. Entonces, es un consejo de periodistas. Tienes dos orejas y una boca. Escucha más y habla un poquito menos. Andrés Manuel López Obrador en un tuit dijo que no había que acumular bienes materiales. Que él tenga 200 pesos en la cartera, seguramente son los mismos que tiene desde hace muchos años. Que no tenga propiedades, que no tenga tarjetas de crédito, que no tenga nada y que no ha hecho nada en esta vida. Este, no quiere decir que debe de, nosotros nos debemos de regir por sus procesos de austeridad y me quiero imaginar celibato. Este, entonces, el acumular riquezas, el buscar, yo creo que Don Cheto, tú no tienes ningún problema en que te paguen un poquito más. No, nadie, nadie entendemos en eso. No, Andrés Manuel sí. No, 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 sí. Pedro, Pedro. Él lo puso en las redes sociales y puso. Nada más quiero aclarar. Y puso, Vicente. Nada más quiero aclarar. Yo les digo a la gente, no acumulen bienes porque lo material... No, 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 no. Bueno, y la lucha contra el huachicoleo, la lucha contra la corrupción, la lucha contra lo malo que nos ha dejado los gobiernos del PAN y del PRI, es estar del lado correcto de la historia. Si López Obrador no va a combatir ni a los narcos, ni a huachicoleros, ni a huachicoleros, ni a violadores, ni secuestradores, ¿para qué quiere una Guardia Nacional? ¿Te parece seria la pregunta? Me parece que ¿cuántos huachicoleros se han arrestado? Muchos. Sácalos, sácalos. No, pues tú dime, tú eres el que lo está defendiendo. No, no lo estoy defendiendo. Estoy simplemente tratando de darle un contexto imparcial. Bueno, entonces dale el contexto. ¿Cuántos huachicoleros de importancia han agarrado? Porque no me vengas a mí a agarrar narcotienditas y decirme que has agarrado capos. Bueno, pero en dos... ¡Ay, lo agarramos! ¡Güey, está quemado! Sí, pues es que estaba el de la toma clandestina. A ver, si López Obrador no va a combatir ni a los narcos, ni a huachicoleros, ni violadores, ni secuestradores, ¿cuándo ha dicho López Obrador que no va a ir tras los secuestradores o tras los violadores o tras los huachicoleros o tras los narcos? Pues dice que sí es por necesidad que no los criminalicemos, ¿no? Que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Estoy de acuerdo con él. ¡Arriba López Obrador! Ahora dime una cosa. ¿Por qué defiende a Olga Sánchez Cordero? Fíjate lo ridículo de en ocasiones tu crítica. Soy sarcástico. No, no, no. Muy, muy bueno. ¿Hubo algún momento sin el debate que tú dijeras hoy? Mira, más allá de eso, la gente cree que un debate es para que alguien gane y alguien pierda. Y yo, mi visión es de un debate es abrir los temas, ponerlos sobre la mesa. Y salvo que Pedro Ferriz piense lo contrario, considero que siendo periodistas no deberíamos determinar a los golpes ni a mentadas de madre. Como puede ocurrir entre políticos, como puede ocurrir entre activistas. No suele ocurrir, porque muchas veces no vemos chingadazos en las cámaras de diputados, ¿no? Y mi punto es con Pedro, y yo se lo he criticado, tus comentarios en Twitter. Nada le aportan a avanzar, sino a polarizar, de lo que critica precisamente a López Obrador. Entonces, cuando yo acepto el debate, digo, a ver, más allá de que la gente vaya a decir, ganó Vicente o ganó Pedro, tengo yo la razón o Pedro tiene la razón, es la gente, ¿qué piensa de esos temas? A mí lo que me importa es los temas que vamos a poner sobre la mesa. Por ejemplo, en el debate y en la plática que tenía con Pepe también, es sobre el narcotráfico. No porque, digamos, se va a acabar el narcotráfico o se va a acabar el narcotráfico. No porque corten una cabeza grande, un capo, se va a acabar el narcotráfico. Se va a acabar el narcotráfico el día que le apostemos a la conciencia, a resarcir todo ese daño que nos ha causado la impunidad, la corrupción, las necesidades, la falta de oportunidades, el abandono, el valemadrismo de los gobernantes. Si ahora, sí tenemos a un personaje que pueda decir, a mí díganme lo que me digan, yo no tengo cola que me pisen, yo sí tengo autoridad moral. Si hoy tenemos un gobernante que dice, a mí me importa apostarle a la juventud, pero no andar así como policía cazando capos, sino apostarle a decirles, si te portas bien, aquí hay estas herramientas que te da el gobierno. Eso, desde esa perspectiva yo estoy más que puesto. Entonces, más allá de descalificaciones y estas cosas, ese es mi objetivo. Yo me estoy interesando, como muchas de ustedes, como muchos de ustedes, en lo que antes no nos interesábamos. Antes, la verdad, a mí, después de tanta desilusión, y ahora a partir de López Obrador, me empiezo a interesar. Entonces, yo siento que así como yo, hay muchas mujeres, muchas personas, que a mí, la verdad, lo que me importa, sí, es mi familia, mis vecinos, mi comunidad. Y sí, empecé a abrazar la esperanza de algún día poder llegar, regresar a México, ¿sí? Entonces, todo esto que yo a lo mejor las preguntas que te voy a hacer, Vicente, es desde este punto de vista para poder conocer por qué López Obrador sí, por qué puedo aprender de cosas que está haciendo López Obrador, pero te digo, a la vez hace cosas que me sacan completamente de onda. Pero, Elisa, creo que estás dándole a un punto muy interesante. La gente regresa a opinar, regresa a tener interés, porque considera que parte de este cambio no va a estar sentenciado a que la cosa que diga se la van a pasar por el arco del triunfo, que ahora sí hay ganas. Él mismo lo dijo hoy, el señor presidente. Bueno, hoy que es día 3, 4 de febrero, que es 4 de febrero, él hizo un comentario en las redes sociales sobre los millones de personas que están involucradas en la vida pública. O sea, que bueno, no todos a favor de él, ¿verdad? Pero, qué bueno que hay mucha gente. Entonces, lo que digo, yo que vivo contigo sé que nunca te interesó eso y de repente empezaste a involucrarte más de querer saber de la cuestión que hacen los políticos, que está haciendo el gobierno de México. Claro, y poder entender el por qué, porque, por ejemplo, para mí es muy palpable todas las ayudas sociales que está dando, que la verdad me llegó al punto de la lágrima, ¿sí? Porque me conmueve todos los programas, por ejemplo, del aprendiz, a las becas, a los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, cuando habíamos visto eso, la ayuda al doble, a los mayores de 65 años, no deja de conmoverme. Y fíjate, Lisa, la gran responsabilidad que tenemos los migrantes, los mexicanos que estamos sobre todo en Estados Unidos, para también asegurarnos que no se queden fuera de esos programas los que regresan voluntariamente, los que son deportados de este Estados Unidos de Donald Trump, los hijos de esos migrantes. Nos toca a nosotros, creo yo, presionar, preguntar, criticar, por más que estés reconociendo, y no lo digo por ti en general, a López Obrador con lo que hace o lo que no hace, yo sigo insistiendo en que no es un cheque en blanco. Y, por ejemplo, mi responsabilidad ahora que estoy asistiendo a las mañaneras, es poner el tema de los migrantes en la mesa, porque no ha hablado gran cosa de los migrantes. A nosotros nos interesa que envíen personas capaces para los consulados, que se dé un mejor trato a la raza, que la gente pueda decir, bueno, López Obrador nos dio un plazo, un año, dos años, para poder aspirar a regresar a México sin tener las broncas de, me van a levantar, me van a cobrar piso, estas cosas. Creo que una gran responsabilidad, y no sé si lo habían pensado así las personas que nos están viendo y escuchando, pero aquí nos toca a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita.